Buenos días, bienvenidos a la segunda parte de nuestro webinar referente a Autopilot. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo implementar escritorios modernos sólo en la nube. Si no vieron el webinar anterior, les comento que compartimos el link en el chat, por si quieren verlo después de éste o ya lo tengan ahí en la cajita de información. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de Mercado Tecnia del Grupo Mijesa y en esta ocasión tenemos de nuevo con nosotros a Ismael Santamaría, especialista en implementación de soluciones de seguridad Microsoft. Bienvenido Ismael, ¿qué te parece si comenzamos con el webinar? Sí, muchas gracias Cintia, pues bienvenidos a todos los asistentes y agradeciendo pues nuevamente su presencia y a los que están apenas en este en este segundo webinar de lo que es los escritorios modernos pues también bienvenidos. Pues en esta ocasión vamos a hacer una pequeña demostración, ya más técnica de lo que tiene que ver con un escritorio moderno, la implementación de un escritorio moderno y para los que no estuvieron logrando estar en la sesión pasada, pues vamos a retornar un poquitito para explicarles lo que es un escritorio moderno con autopilot y vamos a hacer la demostración de todo esto, ¿no? Pues me presento nuevamente, mi nombre es Ismael Santamaría, soy especialista en la parte de seguridad, de soluciones de seguridad y la parte de escritores modernos y todo lo que tiene que ver con Modern Workplace. Vamos a presentarles lo que es la agenda que vamos a tener el día de hoy, es un poco extensa pero nos vamos a ir más lo más rápido que podamos para que podamos tener por ahí una pequeña sesión de preguntas y respuestas respecto a este pequeño webinar. En primera instancia vamos a realizar, a explicarles qué es lo que es un escritorio moderno, lo que se está utilizando mucho en las empresas el día de hoy debido por la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver lo que es el autopilot, el modo controlado por el usuario, los modos de implementación de manera antigua y la implementación moderna de un sistema operativo, ¿cuáles son los requerimientos que necesitamos para implementar esta solución o soluciones? Porque es un conjunto de soluciones, este, les vamos a explicar lo que tiene que ver autopilot en la nube, qué es lo que nos estamos solamente basando, este, para este, esta sesión. Vamos a hacer una pequeña demo, así es que, pues, vamos a empezar. Lo que nada, este, que, ustedes se preguntarán, ¿qué es un escritorio moderno? Pues un escritorio moderno es la experiencia de un conjunto de herramientas que Microsoft desarrolló para facilitar el trabajo dentro de una, 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 una compañía. Autopilot, ¿qué es autopilot? Pues es un conjunto de tecnologías utilizadas para realizar configuraciones o preconfiguraciones de nuevos dispositivos, ya sea con una mínima, este, o ninguna infraestructura para, este, implementarlo. ¿Qué es lo que vamos a, a, también, este, aprovechar con autopilot? Vamos a aprovechar la versión del sistema operativo que ya viene preinstalado, es decir, lo que viene desde caja, este, lo que ahora las organizaciones hacen un esfuerzo para tener o mantener con imágenes personalizadas, así como, pues, descarga de controladores para cada modelo de los dispositivos que se, que están utilizando, que se están comprando. Esta solución, de lo que tiene que ver con autopilot, es una, es una solución completa e inteligente que está incluida dentro de Office 365, Windows 2.10, el sistema operativo, y viene dentro de la suite de Enterprise Mobility más Security. Ahorita vamos a ver cuáles van a ser, este, los requerimientos que tenemos para, para este, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios a grandes rasgos que, que yo les puedo comentar? Vamos a, a tener una información de fácil acceso entre nuestro cliente, un usuario final y la, y la compañía. Vamos a tener una, una comunicación mejorada entre el cliente y el administrador. La movilidad, pues, va a ser mucho mayor en cualquiera, en cualquiera de los ámbitos que ustedes lo quieran ver. Y la seguridad, pues, obviamente, pues, va a aumentar en cuanto a las funcionalidades que podamos habilitar o tengamos la necesidad de habilitar en nuestra solución. Y vamos a tener el fácil acceso a las métricas y claves de rendimiento de cada uno de nuestros, de nuestros dispositivos. Este, eh, vamos a mencionarle lo que es Autopilot controlado por el usuario. ¿Cómo lo vamos a, cómo lo estaremos viendo ya desde un lado, este, de usuario final? La compañía adquiere el hardware, en, con algún vendedor, la marca que ustedes quieran. Eh, la compañía se encarga de enviar el dispositivo, se entrega directamente con el usuario. El usuario, eh, desepaqueta el dispositivo, enciende, introduce credenciales durante el proceso de, de, este, de configuración. Cuando se realiza este proceso, se descargan las, este, o se implementan automáticamente las políticas, perfiles, configuraciones y aplicaciones que previamente teníamos, este, configuradas en Intune y en Azure Active Directory. Una vez que el dispositivo queda completamente, este, registrado, ya tenemos la administración tanto como en Intune, como en Azure Active Directory. Quiero regresar a esto un poquito para que vean cuál era el antiguo proceso de, el despliegue de, de imágenes o el aprovisionamiento de equipo. Lo que antes hacía, tendríamos que, tendríamos, les comento, porque yo también me, me tocó hacerlo, este, durante mucho tiempo. Este, crear imágenes personalizadas, con drivers, aplicaciones corporativas, aplicaciones de terceros, políticas, configuraciones, hardening, lo que a ustedes, se les ocurra. Eh, teníamos que realizar el despliegue de, de imágenes, ya sea por alguna herramienta en específico. Si no teníamos alguna herramienta en específico, pues, acudir a métodos de clonación o incluso hasta despliegue de gente para realizar todas estas, estas actividades. Para lo cual, pues, antes era demasiado costoso todo esto. Entonces, representaban, pues, grandes, grandes gastos para las compañías. Ahora, ya con las nuevas funcionalidades que tiene Microsoft directamente en la nube, pues, lo único que vamos a hacer, como ya les comenté, vamos a, a desempaquetar el equipo. Lo encendemos. Se realizan las configuraciones de políticas, este, de seguridad, aplicaciones, etcétera. Se transforma en este momento, ya estamos transformando un escritorio moderno. ¿Para qué? Para que el usuario lo tenga disponible en un tiempo, este, corto, sin necesidad de que la persona de, de TI esté a un lado para poder, este, asistirlo y configurar el equipo. Entonces, esta parte, pues, sinceramente es muy, muy, muy corto el tiempo. ¿Cuáles son los, este, requerimientos específicos de, de, de esta solución? El curso pasado, el webinar pasado, me preguntaban que de dónde descargaban el aplicativo de Autopilot. Déjenme comentarle que Autopilot no es algo que se pueda descargar, sino que ya viene directamente en el sistema operativo, ya que Autopilot depende de capacidades específicas que vienen disponibles en Windows 10, en Azure Active Directory y, en este caso, en Intune. Para poder utilizar este Autopilot y aprovechar las capacidades, se deben de cumplir con algunos requisitos. Ahorita le voy a comentar que para entornos que tengan que ver con grandes, este, capacidades en cuanto a seguridad, niveles más restrictivos de, de acceso o de autenticación, se deben de realizar algunas excepciones de algunas ligas para cuando este dispositivo ya tenga que enrolarse, bueno, pues, no tenga que estar dependiendo de algún tipo de acceso a autenticación especial. Necesitamos, en esta parte de Windows 10, para los requerimientos, una versión mínima que es 17.03 o superior. Necesitamos tener Azure Active Directory, este, premium, licenciamiento tipo E3 o E5, lo que les comentaba hace un rato. Debemos de tener seteado nuestra entidad MDM como Intune para que podamos tener todas esas capacidades y características de, 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 de funcionamiento. Debemos de tener habilitado y configurado nuestro portal de empresa porque va a ser el punto de contacto entre el cliente y el administrador de, de Intune. Debemos de permitir que los usuarios se inscriban a sus dispositivos de manera automática. Esto equivale a una, a subir el, el, el equipo al dominio, pero en la nube. Los dispositivos deben de estar registrados en la organización. Esto lo puse porque puede que esté o puede que no esté porque lo vamos, es un equipo nuevo y el usuario lo va a inscribir de manera automática. Podemos inscribir dispositivos que ya pertenezcan a la organización de manera automática con este mismo método. Y lo que les había comentado que la conectividad de los servicios en la nube, pues deben de estar, este, utilizados por autopilot con ciertas, con ciertos, este, accesos ya sea en el firewall o en el proxy que tengan internamente. Como ya les había comentado, la parte de autopilot nos ayuda a transformar los dispositivos de un estado listo para la empresa mediante la aplicación de políticas y configuraciones y directivas que vienen directamente desde Intune. Uno de los beneficios que son, este, súper clave es de que no es necesario que los dispositivos los toque algún, este, chico de soporte técnico de TI. El proceso es muy sencillo para los usuarios. Tiene, tiene integraciones con distintas plataformas, obviamente, de Microsoft. Microsoft no necesita de grandes infraestructuras para despliegue. Eso es muy importante. ¿Por qué pongo o hago esta anotación? Porque podemos hacer integraciones con un director activo local, con la parte de System Center y, este, con otras soluciones que vienen por ahí también en la documentación de Microsoft que no tengo aquí ahorita a la mano. ¿Qué es el modo controlado por el usuario? Bueno, eh, para facilitar la administración de dispositivos, eh, desktop modernos, eh, autopilot admite la identidad híbrida. Eso quiere decir que puede ser en la nube, eh, con un director activo local o solamente en la nube. Esto va a depender del, del escenario en el cual estemos haciendo la implementación, ¿no? En el cual lo estamos basando el día de hoy, pues solamente es en el, en el modo en la nube. Eh, el modo controlado por el, puede implementar dispositivos que serán configurados ya sean nuevos o una reasignación para un, este, un equipo que ya estaba en uso y se va a reasignar alguna otra persona. Eh, aunque la administración solo sea para dispositivos que están en la nube, se puede realizar con la unión de Azure Active Directory, lo que les comenté, que esto tendría que ser por default, y la administración de dispositivos mediante Inton. Ahorita vamos a ver qué, qué vamos a ganar una vez que ya estén los, los equipos enrolados. El modo autopilot, eh, solo en la nube, pues es precisamente la administración de dispositivos que están fuera de nuestra oficina por medio de este, de, de esta, de esta modalidad. Es decir, podemos tener equipos con, eh, administrados por medio de System Center de manera local y podemos tener este equipo solamente en la nube de esos dispositivos que están normalmente fuera de, de la red corporativa. Vamos a ver una, una demostración rapidísima, vamos a ir un paso a paso, lo que les voy a ir mostrando, pues es, lo que debemos de seguir para realizar esta, esta, esta implementación. Eh, en algún momento de, 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 de esta, de esta demostración, pues les voy a indicar a partir de, de dónde, eh, empieza la experiencia del usuario, ya que, pues, yo no cuento con un, este, un hash de hardware de mi dispositivo, puesto que lo estoy haciendo con un dispositivo. Un dispositivo virtual, entonces, se tiene que, para esta demostración, tuve que hacer la extracción de ese hash, subirlo a Intune, realizar la sincronización para que me lo tome con un dispositivo valio. Pero ahorita les voy a ir explicando. Eh, en esta, en esta primera. En este primer, este video, lo que vamos a hacer, vamos a realizar la, la revisión de la licencia. Necesitamos asegurarnos que nuestro usuario que vamos a tener, ya sea productivo o de pruebas, cuente con la licencia necesaria. Porque me he topado con muchos, eh, administradores o que están dando paso a estas nuevas tecnologías. Que, pues, aparentemente ya tienen todo configurado, pero, eh, pues, no tienen la licencia asignada. Si no tienen la licencia asignada correctamente, pues, el usuario no va a poder tener acceso a, a, a la descarga de políticas, configuraciones y aplicaciones. Ahí vemos que la licencia, pues, es correcta. Y vamos a, en este caso, vamos a permitir la inscripción de los dispositivos para que los usuarios, pues, tengan esa, esa configuración y no dependemos de, para no depender de un departamento de TI lo puede hacer. Aquí vamos a entrar nuevamente todo, todo esto que estamos haciendo, quiero, no quiero ser tan redundante, lo tenemos que hacer directamente en la parte de Intune. En este caso ya no es Intune, ya se llama, este, Endpoint Manager. Entonces, a partir del primero de agosto cambió todo esa, ese rol de acceso antes entrábamos a Intune, ahora tenemos que entrar a Endpoint Manager. Ahí lo que estamos haciendo, pues, es nada más permitir que todos los usuarios puedan unir su equipo a su dispositivo a Azure Active Directory. Lo seteamos y listo. Entonces, esto es para no depender de que, una vez que el dispositivo esté configurado, depender de TI. La configuración del Company Branding es este, lo que vamos a hacer aquí, pues, es precisamente la configuración de acceso o del portal, de, ¿cómo les puedo decir? Pues, la, la imagen corporativa dentro de, de este proceso, ¿no? Lo mismo, vamos a entrar a la parte de Azure Active Directory, nos vamos a la parte de Company Branding. Aquí yo, este, voy a simular a hacer uno de manera, este, nueva. Lo podemos, este, personalizar al nivel que nosotros deseamos, obviamente, pues, introduciendo toda la información que nos está solicitando aquí para tener ese punto de comunicación y esa imagen corporativa durante este proceso. Entonces, aquí seleccionamos la imagen que nosotros, este, que hagamos una imagen corporativa, si así lo deseamos. Entonces, este, seleccionamos la imagen y, pues, ahí hacemos el, el, el vaciado de toda la información que nos está pidiendo. Como les había comentado, yo lo voy a cancelar porque yo ya tengo, yo ya había configurado el que viene por default. Se pueden hacer los que nosotros deseamos para diferentes tipos de perfiles, para diferentes tipos de compañía. Entonces, por ahí no hay ningún límite. Se pueden asignar, ya sea a un grupo de dispositivos, a todos los dispositivos, como ustedes lo deseen. Ok, vamos a, en este paso vamos a seleccionar la autoridad del MDM. Vamos a establecer que nuestro Intune sea nuestra administración de dispositivos móviles. Esto, ¿para qué? Pues, precisamente para que tengamos la administración de dispositivos móviles. No nada más de equipos con un sistema operativo Windows 10, sino, pues, también con dispositivos, este, iOS y Android. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que este Tenant está en producción y yo hice alguna configuración previa para no afectar a los usuarios que ya están en producción. Yo aquí estoy seleccionando solamente seis, seis, este, seis grupos de usuarios. Dentro de cada uno de estos viven usuarios que ya están productivos. Entonces, yo solamente me estoy enfocando en el que dice Piloto Autopilot. Ahí van a caer todos los usuarios que van a estar enrolando con esto. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace directamente desde Azure y posteriormente lo vamos a ver cómo se hace directamente desde el portal de Endpoint Manager. Entonces, solamente para darles a conocer. Esto ya se venía dando desde hace como más de medio año, que a partir del primero de agosto ya no iba a estar disponible el acceso al portal de Inton. Ya tenía que hacer, teníamos que tener acceso a la parte de Microsoft Endpoint Manager por medio de este link. Entonces, no es algo nuevo, sino ya se venía manejando ya hace como un poquito de seis, ocho meses. Entonces, las configuraciones todas que tengamos que hacer en Inton, ya las tenemos que hacer directamente en el portal de Microsoft Endpoint Manager. Entonces, en esta parte vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar que nuestra entidad de MDM esté seteada como Inton. Ya lo vimos en el video pasado. Ahorita vamos a verificar que esté seteado a los mismos grupos. Nos vamos a la parte de Enrollment de Windows. Y ahí tenemos la misma configuración, si lo pueden notar. Ahí están los grupos. Y listo. Vamos a continuar. Esta creación, vamos a crear el grupo donde van a estar los usuarios que van a ser enrolados por medio de Autopilot. Entonces, es un poco, este, más bien este proceso es nuevo, porque se agregaron grupos, la funcionalidad de crear grupos dinámicos, como en un caso para que tengan experiencia para manejar por System Center, pues podemos crear colecciones por sistemas operativos, por algún segmento de red específico. En este caso, pues también ya lo podemos hacer directamente en la nube. Antes tendría que hacer otro proceso mucho más, más tedioso. Ahora ya no. Ya podemos crear este, este tipo de grupos mediante queries o reglas para redirigir los equipos automáticamente. Entonces, ahorita lo estamos viendo de manera gráfica como se tiene que hacer. Tiene que ser un grupo de seguridad con dispositivos dinámicos, porque no sabemos quiénes son los que van a estar viviendo dentro de eso. De ese grupo, este, atachamos lo que es la, la query y listo, ya quedó creado nuestro, nuestro grupo. Obviamente, pues todas las configuraciones y los perfiles que tengamos que estar creando los tenemos que ir dirigiendo al grupo según corresponda. Si tenemos perfil 1, tenemos que crear también un grupo que se llame este grupo perfil 1 para que ese perfil lo asignemos hacia ese grupo, ¿no? Vamos a continuar. Aquí viene la configuración del perfil de Autopilot. Aquí lo que vamos a hacer, pues es este, vamos a hacer que el usuario desempaquete el dispositivo, lo conecte, lo encienda. Toda esa configuración la vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer que el usuario elija un idioma, una configuración de región y la configuración del teclado. Lo vamos a, bueno, en este caso yo no lo puedo conectar a la red inalámbrica, porque pues es un equipo que no, no tengo un hash de hardware, porque es un dispositivo virtual. Y va a especificar su dirección de correo electrónico y contraseña de la organización para que el usuario pueda ya establecer ese contacto con la compañía desde afuera. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues aquí, es habilitar. Le damos en sí. Ahí está. Y lo vamos a hacer un tipo de despliegue que va a ser modo dirigido por el usuario. Vamos a decirle que lo una a Azure Active Directory. Vamos a ocultar todas esas configuraciones en caso de que requiéramos que aparezcan o que no aparezcan. Bueno, pues ahí va a depender de cada uno de nosotros. Más adelante viene lo que les comentaba, la región y la configuración automática del lenguaje. En esta parte, esto me ha funcionado bastante con otros clientes para realizar el nombre del host del equipo. Ya sea que queramos que tenga alguna nominatura específica, lo podemos establecer aquí. Podemos dejarlo de manera automática. Va a tener el nombre que le dicte el sistema operativo. O pues simplemente podemos decirle, ¿sabes qué? Pues quiero que el nombre de hostname sea el número de serie. Nosotros seleccionamos ese pequeño parámetro, lo ocupamos, lo pegamos y listo. Pero para este caso no quiero ponerle un número de serie como host. Entonces ya nada más le doy siguiente. Vamos a definir el scope, que son las, este, a qué tipo de dispositivos va a estar dirigido, que es el sistema operativo Windows. Le damos siguiente y vamos a asignar este perfil que ya creamos, ya sea a todos los dispositivos o en específico a uno. Yo lo voy a dirigir, como les comenté, a un solo grupo, que en este caso se llama Autopilot Demo. Lo llamo Autopilot, ahorita lo vamos a buscar. Se llama piloto. Ahí está. Piloto Autopilot. Lo seleccionamos. Y damos seleccionar. Damos, este, vemos, verificamos que ya está seleccionado el grupo. Vamos a darle una pequeña revisión a la configuración que previamente hicimos, que esté asignado, que tenga los parámetros que nosotros definimos. Y le damos crear y de manera automática, bueno, pues ya está creado el dispositivo, ya está creado el perfil. Esperamos unos segunditos y ya va a empezar a este, ya va a estar asignado. Ahora sí, vamos a continuar con lo bueno. La página de estado de inscripción es lo que les comentaba. En esta parte es el punto de encuentro entre el usuario final y la parte de TI. La página de inscripción nos permite entregar la configuración Autopilot mediante lo que ya les había comentado, una secuencia de tareas. Esto evitará que nuestro usuario pueda utilizar la computadora mientras están haciendo estas configuraciones. Una vez que se realizaron todo este tipo de configuraciones que apliquen automáticamente las políticas, debemos de tener en cuenta que esta función está ya liberada porque estaba en una versión previa. Entonces ya está liberada, ya está liberada esta funcionalidad. Entonces ahí ya está creado el error de status page, ya está asignado. Ahora pues ya lo que nos queda pues es continuar con la configuración que ya tenemos. Esto, aquí quiero abundar muy, voy a hacer mucho énfasis. Yo estoy haciendo la recolección del hash del hardware. El hash del hardware es, les voy a mostrarlo rápidamente para que veamos qué es el hash de hardware. Este es un hash de hardware, es un identificador único donde contiene la información necesaria para que la parte de sincronización entre el archivo e inton, pues pueda leer este tipo de archivos, ¿no? Yo solamente tengo uno, obviamente pues no dependí de un vendedor para que me lo diera, yo lo tuve que sacar. Se puede hacer en cada uno de los dispositivos, pero pues es un poco engorroso. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener nosotros o ustedes como clientes? Antes de implementar un dispositivo de Windows Autopilot, el dispositivo debe de estar registrado con los servicios de implementación de Windows. El vendedor debe de tener esta, más bien todos los vendedores, la vez pasada les di quiénes son los que estaban participando dentro de esta modalidad de despliegue, es prácticamente todas las compañías grandes, ¿no? Si alguno de ustedes desea, pues esta lista, pues nada más háganos el favor de darles el correo a esta cintia y les hacemos llegar la información. Idealmente, esto lo llevaría a cabo el vendedor de hardware, en este caso las compañías, desde que compran los dispositivos, pero también lo puede hacer la organización de manera manual, recopilar la información que estoy haciendo de manera manual, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué son los hashes de hardware? Pues es el identificador de todo el equipo. Como parte del proceso de fabricación de los dispositivos, el vendedor debe registrar los dispositivos en nombre de la compañía, en este caso en nombre de ustedes, de nuestros clientes, y les debe de entregar, ahora sí que deben de ustedes solicitar este tipo de información con ellos para lograr un registro de manera automática, ¿no? Bueno, esta es una forma más sencilla de agregar los dispositivos de prueba registrando manualmente con un script, que era lo que estábamos viendo ahorita, para recolectar el hash. Entonces, una vez que nosotros ya recolectamos ese pequeño archivo, lo único que tenemos que hacer es llevarlo a lo que es Intune, para realizar la sincronización, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahí ya tenemos la extracción de la información. Una vez que ya termina de correr el archivo, el script, perdón, pues ya tenemos nuestro archivo demo, que le dijimos que lo dejaran dentro de la unidad C, para nosotros poder hacer uso y llevarlo a nuestro portal de Intune. Listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a agregar aquí el dispositivo que acabo de recolectar el hash. Nuevamente, les vuelvo a repetir, esta información, pues yo, este proceso yo lo estoy haciendo, porque no tengo un revendedor o un vendedor que me haya proporcionado ese hash. Yo lo tuve que realizar. Entonces, vamos a empezar. Una vez que ya tenemos toda nuestra información recolectada, nos tenemos que ir a la parte de dispositivos de enrolamiento. Vamos a importar un archivo. En este caso, pues yo nada más en mi archivo tengo uno. A ustedes les va a parecer que tengan 10, 20, 30, 50, 2,000 las máquinas que ustedes hayan adquirido. En este archivo debe de estar esa información. Lo importamos, va a tardar unos dos minutos o tres. Aquí, por temas de edición, lo hicimos mucho más rápido. Ahí lo está importando. Esperamos un momentito. Listo, ya está importado el dispositivo. Le damos a actualizar en la consola y ya nos va a aparecer por ahí. Ahí está nuestro dispositivo. El perfil no está asignado. Listo. Vamos a revisar que ese dispositivo, como les comenté, ya viva en el grupo que habíamos creado previamente en el grupo de autopilot demo. Nos vamos a dar cuenta que ahí ya está el dispositivo. Ahí ya tenemos el dispositivo. Y ahí lo confirmamos nuevamente. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho importando un hash de 10,000 o de 2,000 equipos, ahí estarían apareciendo esos dispositivos que ya estarían listos para recibir la configuración de autopilot para hacer un escritorio moderno. Aquí vamos a enrollar el dispositivo, obviamente yo les comento, este proceso yo lo voy a hacer desde cero porque, pues, como les comento, no tengo ese hash que me hayan proporcionado. Entonces, este, yo lo voy a hacer de esta manera para demostrar que está, que esto funciona de manera correcta, ¿no? Ahorita les voy a comentar cuál es la experiencia de usuario que estarían ustedes, este, experimentando cuando ya se tenga esto todo configurado y corriendo de manera satisfactoria. Entonces, lo hicimos de esta manera. Vamos a hacer una reinstalación del sistema operativo. Otra de las cosas que también se me olvidó comentarles mientras pasa este proceso es de que nosotros podemos aprovechar mediante este proceso el sistema operativo que viene de caja. Es decir, si nosotros adquirimos un sistema operativo, perdón, dispositivos con sistema operativo Windows 10, Professional, Home Edition o Home Pro, por decirlo de esa manera, pero nosotros podemos convertir esa, esa versión en una, en una versión, este, Enterprise. A partir de aquí, ustedes, es la experiencia que van a vivir, este, con el usuario final. Aquí el usuario final ya encendió su máquina, ya, este, la conectó a una red Wi-Fi y únicamente tiene que hacer este proceso. Obviamente, pues, yo establecí algunas otras políticas dentro de la configuración para que vieran que también se pueden inscribir los dispositivos mediante este proceso. Se pueden, se pueden cifrar los discos duros de manera automática y silenciosa. Yo, en este caso, no lo hice así. Lo hice de manera, este, tradicional. Pero se van a dar cuenta que el dispositivo va a estar listo en cuestión de minutos. En este caso, me tardó, ¿qué, 10 minutos en, en hacer todo este proceso? Obviamente, sin, sin la edición de video, ¿no? Pero aquí lo tuve que recortar más. Aquí ya empiezo otra vez con todo el proceso. Esta política del PIN yo se la solicitó, yo se la, yo se la puse para que, como es un modo solo en la nube, pues, por lo menos debemos de tener una seguridad básica. Habilité el doble factor de autenticación para evitar, este, pues, fugas de información y, por si el equipo se llega a perder, bueno, pues, ya tenemos este doble factor de autenticación. Ahí nos estamos, estamos, este, introduciendo el código que nos mandó a nuestro celular. Ahora, comprobamos y ahora sí ya nos va, ya nos va a pedir el PIN para desbloqueo de la máquina. Lo establecemos. Y listo. La máquina está lista para iniciar, para trabajar. Obviamente, estas configuraciones que vamos a establecer a partir de este momento, quiero hacer también, este, hincapié en que las aplicaciones WIN32, en este caso, como tiene que ver, Office 365, una Corbat Reader, alguna otra aplicación de instalación, este, WIN32, no se puede hacer durante el proceso de enrolamiento. Tiene que ser, eh, posterior al, este, al enrolamiento. Aquí ya está el dispositivo listo. Ahí me está diciendo que necesita ser cifrado el disco duro. Empezamos el proceso de cifrado para, este, para cuando reiniciemos el dispositivo, nos pida un, un, una clave para entrar por medio del, al disco duro, y posteriormente pueden apoyar el equipo. Ahí establecemos el, el password. Damos un siguiente. Vamos a guardar la clave de inscripción en Azure Active Directory. ¿Esto para qué? Pues para que nosotros tenemos una bóveda de seguridad dentro de Azure. Para consultarle en cualquier momento. Vamos a cifrar todo el disco, no solamente lo, lo utilizado, sino todo el disco lo vamos a cifrar. Vamos a verificar que el, el dispositivo, pues ya está unido a Azure Active Directory. Ahí está el proceso de cifrado. Nos vamos a, a verificar ese, ese proceso. Ahí nos vamos a cuentas. Y ahí el, el equipo ya está unido a la parte de Azure Active Directory. Continúa el proceso de cifrado. Pues eso obviamente va, va a depender de, de la capacidad del disco duro que tengamos. Ya está instalado Office, si se dieron cuenta ahí durante el proceso se instaló Office. Abrimos cualquier aplicativo de Office para cerciorarnos de que ya esté activado. Completamente activado Office. Abrimos, por ejemplo, Teams. También ya va a estar configurado Teams. Y Outlook, obviamente, pues lo único que tiene que hacer el usuario, pues, es seguir la, la configuración. No hay que establecer algún servidor específico. No hay que hacer nada. Simplemente, pues, darle continuar, conectar y Sam se acabó. Es todo lo que tiene que hacer el usuario. Ahí ya tenemos lo que tiene que ver con, con Teams ya configurado. Y listo. Tenemos la máquina ya configurada y lista para utilizar. Vamos a continuar. Ya casi estamos por terminar este proceso. Si se dieron cuenta, pues, fue algo rápido. Vamos a, por último, vamos a, a, a validar. Que la configuración que previamente establecimos. Hay ha tenido efectos, este. Pues, efectos positivos dentro de la, dentro de la consola de Inton. Ahorita vamos a ver qué es lo que, qué está haciendo, ¿no? Vamos a entrar a lo que tiene que ver el Endpoint Manager. Nos vamos a ir a la parte de dispositivos. Vamos a verificar que nuestro dispositivo, pues, ya está enrolado. Ahí en la parte de dispositivos de Windows. Y mi dispositivo se llama, ay, perdón. Ahí está. Ya mi dispositivo se llama, este, Desktop 127CPT1. Si se dan cuenta, ya está enrolado el dispositivo. Está cumpliendo con las políticas que yo le establecí en Inton. Vamos a ver una característica muy especial de este equipo que tiene contra dos equipos que también tenemos aquí. Vamos a seleccionar ese equipo. Si se dan cuenta, ahí nos está mostrando la información básica del dispositivo. Tenemos ahí habilitado el botón de Autopilot. Cosa que con otros dispositivos que se unieron de manera manual también, pero sin la versión de Autopilot, no lo tienen habilitado. Entonces, pues, es una gran diferencia que nos podemos ganar en cuanto a funcionalidades cuando ya los tenemos administrados. Entramos al dispositivo. Si se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de funcionalidades en la parte de aquí arriba. En esta parte de aquí arriba tenemos grandes funcionalidades que podemos realizar a ser de manera remota. Podemos hacerle un retry, retirarlo directamente de la administración. Podemos darle un wipe para que lo reinicie a un estado, este, bueno. Lo podemos eliminar. Podemos, este, bloquearlo de manera remota. Realizar una sincronización. Un password reset. Desde aquí lo podemos hacer. Un, este, un refresh a un estado inicial también. Podemos, si tenemos la, lo hicimos con Autopilot, presionamos este botón y el dispositivo va a reiniciar con las políticas y configuraciones que le habíamos configurado previamente para una reasignación. Si tenemos habilitada la parte de seguridad en cuanto al antivirus de, de, de Microsoft y la parte de ATP, pues, podemos ganar estas funcionalidades también. Muy bien, entonces, vamos a, a continuar. Este, en esta parte vamos a ver las propiedades del dispositivo. Yo aquí le, le, le podemos hacer un cambio de, de nombre, se lo voy a hacer para que, verificar que, de la consola hacia el cliente, bueno, pues, están haciendo esos, esos, este, esos cambios, ¿no? Aquí únicamente le voy a cambiar el nombre para validarlo posteriormente ya en el equipo. Podemos reiniciar el equipo si así lo queremos o forzarlo a que se reinicie, pero en este caso, pues, lo voy a dejar así y vamos a verificar en el, en el equipo físicamente. Vamos a ver la información de hardware general del dispositivo, si es un dispositivo móvil, pues, obviamente nos aparecen más, más información. Las aplicaciones descubiertas, en este caso nos está mostrando aplicaciones, que son Mother Apps, que son las que vienen en la página de Microsoft Store. En esta parte nos está diciendo que son las, este, políticas de cumplimiento. ¿Qué son políticas de cumplimiento? Son un parámetros que debe de cumplir el equipo para poder entrar y hacer uso de, 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 de la red corporativa y, obviamente, pues, para la información corporativa. Una, por ejemplo, una, una política de cumplimiento puede ser que debe, todas las máquinas deben de tener un sistema operativo Windows 10 versión, 1903. Si no tiene 1903, no va a poder entrar a la información, no va, no va a poder tener acceso a la información corporativa. Otra política de cumplimiento puede ser que el dispositivo puede tener un PIN de seis dígitos para poder, este, acceder a, a la empresa, ¿no? Son todo, todo ese tipo de, 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 de políticas que podemos establecer. Digo, hay mucho más, pero entonces yo nada más redujo dentro de estas dos. Eh, ahí está cumpliendo con la política. La configuración del dispositivo, en este caso yo tengo, yo les había comentado que lo había, había hecho la configuración de BitLocker. Ahí está cumpliendo la configuración de Windows 10 empresarial que también está cumpliendo. En este caso, pues, le dijimos que, eh, deshabilitar a la cámara y estableciera políticas, este, configuraciones, en este caso, de la parte de configuración del dispositivo. Ahí ahorita las vamos a ver ya directamente en el, en el equipo. Eh, podemos realizar, este, configuración de aplicaciones previas si así lo queremos, no tenemos, en este caso. Y aquí está el, la llave de recuperación de BitLocker, lo que les comentaba. Esta es la, la bóveda personal de cada, de cada equipo. Ahí nos, nos permite, pues, visualizar la, la bóveda, ¿no? Para dispositivos que ya están en la nube. No es necesario tener una implementación grande para tener estos, este, estas funcionalidades ya habilitadas directamente en la nube. Vamos a, a cerrar y vamos a ir a, a la última parte. Que tiene que ver con las aplicaciones, el despliegue de aplicaciones. Yo estoy ya desplegando una aplicación que en este caso, pues, es Office 365 para dispositivos Windows 10. Y, en esta última parte, eh, vamos a verificar que el nombre se le haya cambiado. Si se dan cuenta, ahí ya viene, el nombre que yo le puse directamente en la consola. Bueno, el nombre actual y el nombre que viene directamente desde la consola. Obviamente, pues, nos está diciendo que debemos de reiniciar para que pueda cumplir con ese cambio, ¿no? Vamos a reiniciar el dispositivo para que tome el cambio. Ahí lo reiniciamos. Esperamos un momentito, digo, esta es edición, pero, digo, tenemos que tener todo este proceso. Ahí establecemos el pin de seguridad que nos pide la entrada. Y, pues, ya nos vamos directamente hacia el nombre de host. Y listo. Ya cambió el nombre. Todo este tipo de configuraciones las podemos hacer directamente desde la consola. Una vez que el dispositivo ya está administrado, ya lo tenemos en nuestro panel de Intel. Intel, para ya tener control sobre ellos. Bueno, pues, eh, agradezco de antemano a todos los asistentes, a todos nuestros clientes. Espero que haya sido, pues, de utilidad toda esta parte técnica de lo que tiene que ver con Intel. Una parte de Intel, la parte de Autopilot. Y, este, pues, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, agradezco mucho. Les cedo la palabra a Cintia para, pues, continuar. Gracias, Ismael. Si quieres, dejamos unos dos minutitos para que empiecen a poner sus preguntas. Si tienen dudas, aquí les vamos a responder. No sé si quieres agregar algo más en lo que nos comparten sus dudas. Pues, no, simplemente, pues, eh, a nuestros clientes que, pues, están conectados y pudieron ver esto, pues, si ya tienen el tipo, ya tienen licenciamiento en Office 365, pues, de manera, este, abierta, pueden solicitar una demo con nosotros. Por medio, ya sea de un servidor o por medio de marketing para poder agendar un, este, una demo. Podemos hacer una propuesta enfocada a sus necesidades de negocio. Y, pues, para que se den, se den la oportunidad de conocer este, estas nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Que, sinceramente, pues, en lo personal, pues, sí hemos visto que nuestros clientes han quedado totalmente satisfechos porque, pues, se ahorran muchísimo tiempo en implementaciones de, de imágenes, en traslado de, de personal de un lado a otro. Entonces, eso les ha, ha hecho muy eficiente su trabajo, pues, a, a niveles, este, corporativos. Entonces, este, pues, vamos a, a esperar a que nos hagan sus preguntas para darles respuesta. Y, pues, muchas gracias, Cintia. Muy bien, pues, creo que hasta ahorita todo quedó muy claro, pues, no tenemos dudas. Entonces. No, creo que todo quedó muy claro, no hay dudas de nuestros asistentes. No, pues, este, excelente. De todos modos, este, nuevamente recalcarles que si gustan este material o información un poquito más técnica, más, este, pues, sí, más técnica de cómo, cómo funciona Intum, qué es lo que hace Intum, las características funcionales que tiene cada uno de estos, este, aplicativos o estas herramientas, pues, con todo gusto, este, pueden mandarnos un correo a marketing o a un servidor para poder, este, mandar la información. No, han dado caso, pues, reiterándoles nuestro apoyo para poder realizar alguna demostración, este, pues, enfocado a su, al giro de su negocio, ¿no? Muy bien, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ismael, por, por tu tiempo. También les recuerdo que el equipo de telemarketing los estará contactando, pues, a todos los asistentes vía telefónicamente. Y, para cualquier duda, como comentaba Ismael, ahí están los correos. Recuerden que también tenemos un último webinar la próxima semana y si quieren ver la primera parte de, de este webinar, está en, en el chat del link. Entonces, pues, muchas gracias, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, este, también quiero reiterarles, por ahí también en el canal de, de mi grupo Mijesa en YouTube, bueno, pues, están una serie de webinars que también se han estado dando. ¿No? Eh, para, de diferentes temas, obviamente, y ahí ya tenemos, este, varios webinars que también han sido muy recientes, que también pueden ser de gran utilidad para todos ustedes. Echenle un canal, echen una, un ojito al canal de, de Grupo Mijesa y en YouTube. Suscríbanse y denle, activen la campanita por ahí, ¿no? Para que les estén llegando las notificaciones cuando estemos subiendo los, los videos nuevos de, de este tipo de, de webinars, este, pues, totalmente gratuitos, ¿no? Entonces, pues, agradecemos, eh, la asistencia a todos, eh, muchas gracias, Cintia, muchas gracias a todos los que están, eh, de Grupo Mijesa, los dos clientes, pues, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos la otra semana. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.